¿Qué me dirías si te cuento que te voy a dar 25 consejos para ahorrar al construir? Si, 25 consejos, ¿oíste bien? Cada uno de ellos en no más de 30 segundos. Es una torta de dinero. Vas a tener que ver este video y sobre el final vas a poder participar de un sorteo muy particular. Si vas a dedicar energía a achicar costos, más vale hacerlo con los rubros que son más caros. Por ejemplo, una buena idea elegir ladrillos, sobre todo en un rubro como la mampostería que suele sumar hasta el 20% del costo total de la obra. Y no perder tiempo, por ejemplo, en hacerlo con los vidrios que apenas puede llegar a sumar el 1%. A igualdad de espesores, los ladrillos cerámicos que tienen huecos horizontales pueden resultar entre un 30% a un 50% más económicos que los que tienen huecos verticales. Si tu casa, por ejemplo, va a ser enteramente en planta baja y va a tener un techo liviano, este tipo de ladrillos te va a hacer ahorrar mucho dinero. Analizando solamente la cuestión de costos, un muro de 20 centímetros de ancho, puede ser de ladrillos cerámicos o bloques de hormigón, puede llegar a ser hasta un 40% más económico que otro de ladrillos comunes y de espesor 30 centímetros. Los revoques internos de una casa pueden representar alrededor de un 4% del costo total de la misma. ¿Y qué pasa si no lo haces en todas las paredes? En un ambiente, por ejemplo, se pueden dejar una o dos paredes sin cobertura, o sea, sin revoque, para lograr de esa forma una apariencia más rústica y así ahorrar también mucho dinero. Una simple ducha revestida en cerámica, que es más fácil de usar para cualquier edad, puede llegar a ser entre 3 a 4 veces más económicas que una bañera. Y ni hablar si esa bañera es con hidromasaje. Ya que estamos es una expresión que suele preceder a una tarea que agregamos y que no estaba pensada. Ya que estamos hacemos esto, ya que estamos hacemos lo otro. La sumatoria de pequeños ya que estamos siempre es mucho dinero. A ver, no se trata de no agregar nada, pero la idea es tratar de ser muy juiciosos para no salirse del presupuesto. ¿Cuántos van ya? 6. 6, seguimos adelante, vamos. No es absolutamente necesario revestir todas las paredes de un baño, donde sí te sugeriría hacerlos en la zona de la ducha, pero el resto puede revestirse, por ejemplo, hasta el metro de altura y de allí para arriba terminarlo con una pintura lavable. Para un baño tipo, esto puede llegar a ahorrarte hasta 10 metros cuadrados de revestimiento. Techar una casa de esta forma, es decir, a doble pendiente a dos aguas, es mucho más costoso que hacerlo de esta manera, con una pendiente suave. En el primer caso vas a estar utilizando mucha más cantidad de superficie de techo y además de ello vas a tener que construir en paredes los triángulos que hacen de cierre. Con pendientes más bajas vas a tener una reducción de costos muy importante. En el mercado suelen ofrecerse remesas de cerámicos que se han discontinuado de fabricación o que tienen ligeras imperfecciones que se llaman cerámicos de segunda selección, pero estas no llegan a alterar la calidad de colocación. Seguramente van a ser mucho más económicas, van a estar en oferta y puede ser una excelente opción, por ejemplo, para revestir un baño secundario. Si tu casa va a tener un techo liviano que no va a quedar a la vista, no vale la pena que utilices para ellos chapas de color. Las chapas color suelen ser hasta un 50% más caras que las comunes y en definitiva duran exactamente lo mismo. Independientemente del estilo que te guste, una casa de diseño simple va a ser mucho más fácil de construir y terriblemente más económica. Si la comparamos, por ejemplo, con otros diseños que tienen detalles constructivos complicados o demasiado vistosos que a lo mejor pueden resultar a ser más agradables pero que encarecen enormemente el metro cuadrado de construcción. Si te gustan las texturas rústicas, por ejemplo, una muy buena opción sería terminar las paredes con revoque salpicado planchado, hecho en base a cemento y arena y terminado luego con látex de color. Esto resulta mucho más económico que una comparación, por ejemplo, con el revestimiento plástico. Los accesorios de cerámica enlozada, me refiero a jaboneras, portarrollos, pueden llegar a ser entre 5 a 10 veces más económicos que los que tienen insertos metálicos y esto no afecta ni a la durabilidad ni a la resistencia de los mismos. Desde un punto de vista, un argumento más positivo, si se quiere, son los que mejor se llevan con el color de los sanitarios. Fijate en esto. Se trata de una descripción rubro por rubro de todas las tareas que están incluidas dentro del presupuesto con la explicación de cómo se hacen. Esto te puedo asegurar que es la gran diferencia entre tener discusiones o tener disputas respecto a lo que estaba o no estaba incluido en el presupuesto desde el vamos. No hay que dejar lugar a falsas interpretaciones. En este sentido, nada mejor que lo escrito, porque en definitiva las palabras se las lleva el viento. Un piso de alisado de cemento puede llegar a ser una excelente alternativa para poder habilitar la obra. Yo sé, no es el piso ideal, pero si tu presupuesto no te lo permite, es una opción muy interesante que te va a servir de base para colocar el día de mañana el piso que decida elegir. Los postigos o las cortinas de enrollar pueden resultar hasta 3 a 4 veces más caras que la propia abertura, donde sí deberías colocar las creoges no dormitorios para tener un mejor ocultamiento de la claridad. Pero en el resto de la casa te las podrías ahorrar y colocar en estos casos rejas que son mucho más seguras y mucho más baratas. Entre el costo de materiales y mano de obra, cada boca de electricidad puede representar entre 40 a 50 dólares. Aunque muchos piensen que más vale que sobren, creo que vale la pena pensar cuáles realmente vamos a utilizar para no gastar de más. Saber qué cantidad de materiales vas a precisar comprar para hacer tu casa te va a permitir, por ejemplo, hacer compras en volumen y así obtener costos mucho más competitivos. No es lo mismo comprar una bolsa de cemento que 200 bolsas de cemento, pero para ello hay que contar con ese dato. Mientras más cerca estén los ambientes que tienen cañerías de provisión de agua y desagües, me estoy refiriendo al baño, al lavadero y a la cocina, más vas a ahorrar dinero porque vas a tener menos recorridos. En un rubro que se lleva aproximadamente el 10% del costo de toda la obra. Los acabados como por ejemplo el yeso o el revoque fino suelen ser la terminación natural de todos los revoques. Pero casi 5 dólares por metro cuadrado podrías evitártelo en algunos ambientes y por ejemplo recurrir a un revoque grueso bien alisado y de esta forma ahorrarte esa capa. El granito o el mármol para mesadas o encimeras de cocina suelen ser materiales muy caros y ni hablar de los mármoles sintéticos. Una opción más potable por ejemplo sería revestir la mesada con porcelanatos o cerámicos de gran tamaño que resulta una opción hasta 10 veces más barata que cualquiera de los materiales que te he mencionado. El cielo raso de PVC resulta más económico que las opciones en yeso y además de ello no precisan ser pintados. Es decir, tenés un primer ahorro económico importante y que se va prolongando en el tiempo al no precisar de mantenimiento de pintura. Un lavatorio de cerámica enlosada con su columna puede resultar tan útil como un mueble banitori y a un costo de hasta la mitad del mismo. Solamente se trata de tomar la decisión. Si ya elegiste la paleta de colores con los cuales vas a pintar tus paredes ten en cuenta un dato. Cuanto más claros sean estos, más barato va a ser la pintura porque va a tener menos cantidad de tinte que es lo que engrosa mucho los costos. Yo sé que no va a resultar tu primera opción pero una cortina de baño vinílica, de buen diseño, resistente puede llegar a ser hasta 20 veces más barata que una de cristal templado que podés colocar el día de mañana cuando tu presupuesto te lo permita. ¿Habrás oído hablar de eso de que de a gotas se llena el vaso? Bueno, cada uno de estos 25 consejos fueron gotas más grandes, más chicas que habrán contribuido a achicar enormemente tus costos y a reducir el presupuesto y esto es muy importante sin achicar superficies y sin resignar calidad de vida. Es probable que tengas que volver a ver este video porque habrá cosas que se te pasaron y te digo algo si un tema te interesó particularmente en la descripción del video y en el primer comentario te voy a dejar el link de acceso al video que lo trata más en profundidad y te había prometido un sorteo para participar del mismo vas a tener que dejarnos tus comentarios lo que quieras o quizás por ejemplo comentándonos algo que te haya resultado muy efectivo para achicar los costos luego de tres semanas aquel que tenga más me gusta va a poder participar de una hora de consulta online con este tipo para despejar todas tus dudas no dejes de ver este video y suscribirte al canal porque se vienen temas más que interesantes chau y nos vemos pronto